Primero es un programa innovador porque lo que viene a traer es un programa formativo y no competitivo o no netamente competitivo. Acá la idea es acompañar a los jóvenes de categoría 2011-2012 en el caso de masculino y en el caso de las mujeres la categoría quinta de fútbol. Y la idea es generar distintos encuentros desde ahora hasta fin de año que van a ser encuentros quincenales en cada uno de los sexos y categorías y eso en ese proceso los chicos van a ser medidos en cuanto a distintos parámetros que nosotros necesitamos para ver su condición física, van a tener distintas capacitaciones en lo que es nutrición, kinesiología y psicología y a su vez van a hacer trabajos de técnica táctica específicos de lo que es la disciplina. Pero lo más importante acá es que es un programa que es formativo y que no es netamente competitivo, sino que lo que apunta es al desarrollo formativo de los niños y niñas para su carrera deportiva. Este programa se lleva adelante a cargo de la Liga de Fútbol de la Costa y la firma de convenio es con la Universidad Atlántida Argentina. En nuestro caso, como universidad, lo que aportamos es el recurso humano. Todos los que van a estar, el equipo de trabajo que va a conformar y que va a llevar adelante este programa son todos estudiantes de la Universidad Atlántida, del profesor de Educación Física y a su vez van a estar a cargo, quien va a estar coordinando es Lautaro Lucero, que es docente también de las carreras de Educación Física. Así que doblemente orgulloso por esto, primero porque se va a llevar adelante este programa y segundo porque va a estar a cargo del equipo de trabajo de la universidad y con estudiantes formados en la universidad, lo cual le da un valor agregado. Y ayer quedó demostrado con el apoyo y la participación de todas las instituciones, de todos los clubes que conforman la Liga. Así que como importante, en principio, esto depende del apoyo y el acompañamiento de las instituciones, de los clubes. En la semana que viene se va a estar realizando la convocatoria. Desde la Liga se va a enviar la nota a los clubes con la convocatoria. En un principio, en una primera convocatoria, va a haber una participación general de todos los clubes. Todos los clubes van a tener niños y niñas dentro del programa. Y después, a medida que se vaya desarrollando, se va a ir trabajando en el proceso de selección, que obviamente no es un proceso estable, sino que va variando a medida que va avanzando el programa. Porque en este programa se van a tener en cuenta distintas cuestiones. La conducta de los participantes dentro de los partidos en sus clubes, cómo es esa conducta. Y desde este lugar, motivar a reducir los índices de violencia. Obviamente también vamos a tener en cuenta la presencia en los encuentros que se vayan planificando. Entonces, por eso digo que esto es variable y no es algo que va a ser estable. Y que una vez que ingrese al programa, ya me quedo para siempre. No. Después, una vez que ingreso al programa, tengo que sostener esa participación. Así que bueno, en definitiva, la semana que viene se va a estar enviando a los clubes la primera citación. Y ya la primera semana de septiembre vamos a estar realizando el primer encuentro. Que va a ser en alguno de los clubes que integran la liga. La idea es ir rotándolo, no utilizar una sede fija, sino que cada encuentro se realice en una sede distinta. Como para también darle lugar a los clubes para que puedan ser parte de este proceso. Somos Radio Noticias.